Continúa la Copa Ecuador 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Bonita Banana vs Deportivo Cuenca, parte de jugarse en el Estadio Carlos Falqueja a partir de las 15 horas con 30. Por un lado Bonita Banana llega a estos 16 agos de final de la Copa Ecuador 2022, eliminando una fase anterior de la Copa a Libertad. En la ida empataron 0 a 0, mientras que en el compromiso de vuelta empataron 2 a 2, por lo que el pase de la siguiente ronda se terminó decidiendo en la tanda de penales, donde Bonita Banana se terminó imponiendo por 19 a 18. Ahora en esta nueva etapa de la Copa buscarán dar la sorpresa eliminando al cuadro Morlaco y de esta manera instalándose en lo que será los octavos de final de la Copa Ecuador 2022. Por su parte Deportivo Cuenca llega a esta nueva etapa de la Copa Ecuador 2022, cayendo en su último compromiso de la primera etapa de la Liga Pro 2022 ante Muc Churuna. De esta manera el cuadro Morlaco finalizó la primera etapa del campeonato ecuatoriano en la octava posición con 21 puntos. Deportivo Cuenca busca prepararse de la mejor manera para la segunda etapa de la Liga Pro 2022, donde buscarán algún cupo a un torneo internacional. El día de hoy pondrán lo mejor de su plantilla para buscar el pase a los octavos de final de la Copa Ecuador 2022. Y bien, estos son los convocados para este compromiso entre Bonita Banana vs Deportivo Cuenca, partido valido por la Copa Ecuador 2022. Y bien, amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos. Bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.